Boca ganó 2 a 1 contra Rosario Central y nada, vamos a ver, a ver con los hinchas, a ver cuál es su perspectiva de lo que pasó la noche de hoy. A ver, amigo, ¿qué te pareció el partido? Partidazo, bien Boca, el segundo tiempo nos dormimos un poco. Sí, en el jugador de partido, ¿qué te pareció? Lema, aguante Lema. Genial, sí, Lema, que metió un golazo terrible. ¿Qué te pareció el partido? No, la verdad, muy bueno, muy bueno. El segundo tiempo de Boca mejoró bastante comparado con los otros partidos, pero bastante bien. Dale, genial, gracias. ¡Aguante Boca, aguante Boca! Bueno, ¿qué te pareció el partido? El partido fue buenísimo, el gol de Kozo Lema fue espectacular. Terrible el gol, impresionante. Bueno, ¿dirías que es el jugador del partido? El jugador del partido y bueno, apoyar a Boca para lo que pase acá hasta el Superclásico. Sí, y decís que hasta el Superclásico Martínez tiene las chances de probarse como el DT de Boca. Sí, obvio, hay que bancarlo, hay que bancarlo porque bueno, es Boca y a poco darle tiempo y hasta que se pueda acomodar bien. ¿El 4 llegó tarde? Digo, porque llegó Variná justo ahora, justo cuando quedamos eliminados de la Copa Sudamericana. El 4 llegó tarde, llegó tarde. Necesitamos eso antes de la Copa. Pero bueno, hay que apoyar a Boca, esto es Boca. Acá hay que venir a ganar y a poner huevo. Bueno, ¿qué te pareció el partido? El primer tiempo muy bien, el segundo un desastre. Genial, me encantó ese resumen. Excelente, jugó bien Boca el primer tiempo, el segundo nos costó un poquito más, pero bueno, hay que seguir mejorando y esperemos poder alcanzar a los punteros y bueno, vamos Boca. Y qué te, y para, perdón, chiquitito, ¿quién es el, quién te pareció el jugador del partido? Paul Fernández, Paul Fernández. La verdad que, bueno, la primera vez que venimos con mi viejo ¡Ay, en serio! La vida que vengo, la vamos a unir. ¿Y cómo te sentiste? Fantástico, no es lo mejor que me pasó en la vida, estoy feliz. Mi hijo está viviendo acá y me trajo, así que estoy chocho. ¿De dónde son? Yo soy de Mendoza, él también, pero está viviendo acá. Bueno, y bueno, ¿quién es el jugador del partido para vos? Paul, Paul, me pareció Paul. Bueno, muchas gracias por acercarse y qué bueno que hayas venido a la Bambuena por primera vez. Mirá, si me alejan, si me alejan, es terrible. ¿Qué les pareció el partido? Muy bueno, todo muy bueno. Es la primera vez que venimos. ¿Primera vez? ¿De dónde vienen? De Catamarca. Sí, y bueno, ¿cómo se sintieron por primera vez en la Bambuena? Como siempre. Y se sintió yo bueno, mi piolo. No hay que explicar tampoco, así que... Ah, es muy explicable. ¿Qué te pareció el partido? Buenísimo, bien, algo mejor de lo que veníamos a levantar un poquito, pero bueno, siempre acá, siguiendo a Boca, a todos lados. Y bueno, ¿quién te pareció el jugador del partido? Y bueno, tuvimos un buen primer tiempo, el segundo un poquito flojo. Y nada, bien, bien, en líneas generales todos bien. ¿Y un jugador que decís, este fue el jugador que mejor jugó el partido? Lema lo vi bastante bien, Lema estuvo bien, así que voy por Lema. Y una última pregunta, ¿el 4 llegó tarde? Sí, 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 un poquito tarde, pero bueno, vamos a ver, va Boca, va Boca. Un golazo, la verdad, golazo de Lema, partidazo de Boca, a la mar a todas partes. ¡Esto es Boca, loca! ¡De Perú! ¡Ay, venga! ¿Cómo estás? Vení, vení, vení. Hemos venido solamente en el partido. Bueno, vengan, vengan todos acá. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Abríncula! ¡Uy, claro, genial! Bueno, vamos a correr, ahí está, genial. Bueno, ¿qué te pareció el partido? Primera vez que vengo y hermoso. La ciudad hermosa, hermosa la moneda. ¿Para qué? Sí, y bueno, ¿y quién te pareció el jugador del partido? A víncula. Mi compatriota, lo respeto, jugó bien. Sí, muy bien jugó. Bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. ¡Dale, Boca! ¿Qué les pareció el partido? Un partido excelente, el primer tiempo dominó siempre Boca. Y bueno, después como siempre, cuando uno va ganando 2 a 0, siempre que el equipo empieza a mantener más resultados y se nos vienen. Pero un buen partido, entre todo un buen partido, un buen partido de Pol, que se nos va a fin de año. Y bueno, ¿y para vos Pol es el jugador de partido o hay alguno que otro más? Sin duda, que Pol es el jugador de partido. Sí. Y bueno, una preguntita chiquita. El 4, ¿llegó tarde? Porque llegó Varinaga ahora, hace poco. Me parece que no hay refuerzos que buscamos. Necesitamos algo mejor que Varinaga, me parece. A ver, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué les pareció el partido? Bien. ¿Sí? Y bueno, ¿y cuál fue el jugador que más te gustó? Miramont. Miramont. Bueno, genial. Me encanta que te hayas acercado. Qué lindo. Muchísimas gracias. Buenas. Soy peruano. ¡Ah, de Perú! ¡Chica, Boca, Boca! Dale, Boca. Muy buen partido. Muy buen partido, pero Riquelme está a punto de ir. Esta hinchada es espectacular, ¿eh? Es espectacular. ¿Sí? ¿Tu primera vez? Primera vez. Es espectacular. Dale, dale, Boca. Lo máximo. Una hinchada impresionante tiene. Qué rico estadio. ¿Sí? Un aplauso para Boca. Ay, muchísimas gracias. ¿Qué te pasó el partido? Buen partido. Teníamos que ganar y ganamos. Bueno, hay cosas para mejorar, pero seguramente que de a poco vamos a ir mejorando. Hay que tener fe. Boca es Boca. Y bueno, ¿y es un jugador de partido? Para mí, jugador del partido, Paul Fernández y Anselmino. Creo que esos fueron los que más metieron y los que mejor jugaron. Y una última pregunta. Con la llegada de Varinagas, le estuve preguntando a los hinchas, ¿el 4 llegó tarde? Eh, sí, quizás que sí. Quizás que es demasiado tarde. No tenemos un buen 4. Bueno, muchísimas gracias. Y a alguien que Dios los bendiga. No, ustedes, por Dios. No, pará, pará, pará. Ustedes que estaban atrás. No, venga, venga. Es este el espacio. ¿Cómo andan? ¿Qué les parece el partido? Hermoso. Estamos hermosos y re felices porque Boca ganó. Y obvio, siempre que Boca ganó es una fiesta. Estamos más contentos porque vinimos porque es el cumpleaños. ¿Es su cumpleaños? Es su cumpleaños, sí. Y bueno, cantémosle Feliz Cumple. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla Romano. Que los cumpla feliz. Bueno, genial. Y qué festejo, eh. Qué flor de festejo de cumpleaños. ¿Cómo te sentís? Sí, muy bien. Estoy emocionado. Sí, y bueno, ¿cuál fue el jugador que más te gustó? Advincula. Advincula. Bueno, y ustedes, un jugador que les haya gustado el partido. Advincula también. Sí, sí, Advincula, siempre. Chiquito Romero, salvó varios. Sí, sí, la verdad que sí. Chiquito sacó, hizo unos topadones hoy. Así que bueno, muchas gracias por acecarse. Y muy feliz cumpleaños. ¿Cómo andan? ¿Qué les parece el partido? Muy bueno, la verdad. Muy bien todo el partido. Excelente. Buenísimo. Tremendo, tremendo. Viene el primer tiempo, el segundo tiempo totalmente diferente. Sí, y bueno, y si me pueden decir un jugador del partido. A mí me gustó mucho el Lema. Lema. Lema, sí. Sí, el Lema me gustó mucho. Me parece que fue muy sólido en defensa. ¿Primera vez en la cancha? Nada, estoy bastante feliz, contento y es mucho mejor de lo que yo me esperaba. Sí, y qué fue, cuáles eran tus expectativas y con cuáles bolsas de la cancha. Qué expectativas, pero eran muy altas y realmente la superó, realmente, de verdad, es lo más lindo que he vivido en mi vida, es hermoso. Somos de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz. Ah, de Santa Cruz, justo le decía preguntar. Hay otro que está cumpliendo un sueño. Ay, sí. Bueno, ¿primera vez? Sí, primera vez, la verdad, sí. No, emocionado, emocionado. Muy bueno, la verdad. Y qué mejor que inaugurar su estadía en la Bombonera con una victoria, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Muy contento. Y bueno, una mini preguntita que les estoy preguntando a todos los hinchas. Con la llegada de Varinaga, el 4, ¿llegó tarde? ¿A dónde? Sí, sí, sí. Para mí llegó tarde. Tal cual, coincido. Coincido. ¿Llegó tarde? Sí, llegó tarde. Nosotros veníamos hablando con él, llegó tarde. Bueno, muchísimas gracias. No, sí, vayan, vayan, vayan. Nos vemos. Bueno, qué linda reacción. Qué bien, qué bien cuando los hinchas tienen estas ganas de comunicar, de expresar lo que les pasa, la verdad. Hermoso. Así que, bueno, nos vemos en próximas reacciones, en un próximo partido. Y bueno, hoy nos estamos viendo.